La soledad desea secar en mi y la noche parece un desierto pero llevas tu amor con tu inmensa luz y te declaras parte de mis sueños El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo de solo pensar que hoy te voy a ver y regalarte todos mis recuerdos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón